Prende el aire, prende el aire, les cuento que esto no depende de la reunión argentina, depende de calidad Les cuento que entre nosotros hay pasajeros con síntomas, para que sean tanto No podemos bajar, no podemos bajar, es bien hecho, bajar, va bastante m va a tomar las acciones correspondientes con los formularios que entrega no depende de la Unión Argentina, señorita le pido un poquito más de paciencia no, 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 no 30 minutos ya empezaron mal subiendo esos pasajeros ya subieron mal ya empezaron mal el huevo le pido respeto por favor le pido por favor respeto ¿y quién respeta a nosotros? ¿ustedes?